Trabajé hasta el fin de semana, yo ya me quiero emborrachar Voy a gastarme toda la lana, con mis amigos me voy a enfistar Voy a pistear, voy a pistear, con mis amigos yo quiero pistear Nacha te tengo por la pichicuri, nacha te tengo por la pichicuri Trabajé hasta el fin de semana, yo ya me quiero emborrachar Voy a gastarme toda la lana, con mis amigos me voy a enfistar Voy a pistear, voy a pistear, con mis amigos yo quiero pistear Trabajé hasta el fin de semana, yo ya me quiero emborrachar Voy a gastarme toda la lana, con mis amigos me voy a enfistar Voy a pistear, voy a pistear, con mis amigos yo quiero pistear Zapatos de Gucci, pantalón Versace, camara de piel, perfume de duche Habana y mañana, traigo mucha lana, mis carros de lujo, bien lleno de damas Yo soy Iván, Archibaldos al azar, también por mis denas corre, el apeido buzmán Soy hijo del general, él es mi abad No soy monedita de oro, a caerle bien a todos Así me mando diosito, si no les caigo, pues ya ni modo Muchos dicen que estoy loco, salgan de mi alojo Zapatos de Gucci, pantalón Versace, camara de piel, perfume de duche Habana y mañana, traigo mucha lana, mis carros de lujo, bien lleno de damas Hola a todos, gracias a Dios ya andamos aquí en casita, descansando Llegamos hace una hora yo creo Gracias a Dios, aquí andamos agendando más fechas Nos vemos el 31 de agosto en el Penthouse de Los Ángeles Ya confirmado, ya me depositaron, ya todo bien hecho Nos vemos también próximamente en el río Nilo de Gilroy Estamos agendando la fecha ahorita Y nos vemos también próximamente en El Borracho, por ahí en Merced En varios lugares, un fuerte abrazo para todos